Buenos días, estamos en compañía de Salud Muñoz Rosero, que es Orihunda de Posada, actualmente vive en Madrid y ejerce de maestra. Hemos aprovechado las vacaciones de este Puente de los Santos para hacerle la entrevista para la Cátedra de Memoria de la Universidad de Córdoba. Buenos días, salud, ¿qué tal? Muy buenos días, pues muy bien. Bueno, entonces te vamos a hacer algunas preguntas para que tú nos digas lo que quisiéramos saber. ¿Cómo tomas contacto tú con las personas que estuvieron en Mauthausen de aquí de Posada? Vamos de Posada y de otros sitios, pero concretamente de aquí de Posada. ¿Y cuál es tu reacción al saber que allí murieron algunos familiares? A ver, ¿cuándo te enteras tú de aquello y qué pasa? Vale, pues yo desde bien jovencita, en mi casa, es un tema que es verdad que se ha trabajado mucho y ha hablado mucho, desde bien jovencita siempre he tenido mucha curiosidad por el tema de la historia y demás. Y mi padre, estando yo chiquita, desde siempre he visto en mi casa libros del holocausto, libros del nazismo, libros de... Y mi padre se encargó de hacerme ver qué es lo que pasaba en el mundo, o en este caso la historia familiar nuestra, de dónde venimos y por qué pensaba como pensaba él con respecto a ciertas cosas políticas o ideologías y demás. Y desde siempre me he hablado del tema explicándome pues que mi abuela, que es con la abuela con la que tanto mi hermano como yo nos hemos criado, se crió, le faltaba algo desde tan pequeña, algo tan básico como un padre y una madre. Y yo le expliqué a mi padre, le pregunto a mi padre que por qué, que a qué se debía eso, por qué su padre y su madre no estaban y se quedó huérfana y se crió con su abuela de ella y demás. Me explicó eso pues que mi abuelo, mi bisabuelo en este caso, por ideología y demás, tuvieron que huir. Me contó el tema de la guerra, me contó qué es lo que pasaba aquí durante la dictadura y demás. Y él se interesaba mucho por eso. Tenía muchos libros en casa, siempre yo veía muchos libros en casa y a mí la historia me llamaba la atención primero porque era mi abuela y mi abuela era un referente y quería saber qué es lo que había pasado ella. Y entonces pues desde bien pequeñita ya te digo, mi padre siempre, 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 siempre me ha contado cosas de Matausen. Y entonces pues ahí empezó el gusanillo que tenemos en la familia, en este caso pues mi padre y yo, ¿no? Y luego pues claro, siempre quiere saber más, quiere saber más, quiere saber más, hasta el punto de llegar a descubrir una asociación en la que estoy, Triángulo Azul Storperstein, que es de Córdoba, y que se dedican a recuperar pues la memoria de estas personas que estuvieron en este campo, en Matausen y ellos me han ayudado mucho facilitándome la historia de mi propio bisabuelo hasta donde nosotros no podíamos llegar, que era la propia Alemania y el propio campo, y facilitándome los datos de todos los deportados que estuvieron de posada allí y la situación de ellos que allí contaron o que allí tenían. ¿Tú estabas en la escuela cuando se hicieron las jornadas sobre Matausen? Sí, en el instituto. En el instituto. ¿Y qué impresión te sacaste de aquello? Sí, aquello surgió porque en la clase de historia, mi profesora Rafi, yo estaba en bachiller, y se estudiaba ya pues la historia del mundo contemporáneo, ¿no? Y entonces pues sacó el tema, vamos, el tema que tocaba, la unidad que tocaba, era directamente pues el nazismo, era Hitler, y entonces pues yo eso ya lo traía de casa, yo ya sabía que, en total, que ella decía que era algo que veíamos en la historia como lejano, que a nosotros no nos tocaba, que no nos pillaba ni de cerca, y entonces yo soñaba así y levanté la mano en clase, y entonces ella me dijo, sí, salud, y le dije, pues mira, lo que tú estás contando no me pilla de lejos porque en mi familia eso se ha vivido, claro, y ella se interesó porque ella siempre me había comentado a mí que ella no tenía familia rina pero le interesaba mucho el tema del holocausto. Me dijo que le contara un poquito de historia, yo entonces sabía la que sabía, no sabía mucho más, y pues sí le dije que el padre de mi abuela había sido un deportado allí y que directamente pues que lo habían matado allí, le dije yo, ¿no? Fue víctima de aquello. Se interesó más, intercambiamos libros, quiso conocer a mi abuela, la conoció, y más que nada ella lo que me decía, yo no tenía ninguna familia pero era curiosidad como profesora de historia de tener que dijéramos un relato directo, más que directo era la hija de un deportado y de una víctima, ¿no? Y entonces pues a raíz de ahí recuerdo que empezamos a hablar del tema de, bueno, y aquí se le ha reconocido y aquí tal y aquí cual, y ahí es donde entró Joaquín Casado en este caso, ¿no? Entiendo que con Malenia, ¿no? Y contigo también recuerdo haberte visto en el acto que yo tenía hace eso, lo que hablábamos hace un rato era hace 20 años, porque yo tenía 17 años, estaba en segundo de bachilla, 17, 18 años, y recuerdo que aquella exposición, porque nosotros llevamos fotos y luego también había otro muchacho de aquí del pueblo, Manolo Bogas, que también llevaba de su tío abuelo, recuerdo perfectamente, vinieron la asociación de la Mijal de Matausen, también trajeron documentos, trajeron, hicimos, es verdad que las jornadas estuvieron súper bonitas y demás, a mi abuela le sirvió de mucho, le hicieron muchas entrevistas y ella se sentía como, oye, estoy honrando la memoria de mi padre, ¿no? Y ella como que se sentía orgullosa porque parecía, de hecho en la carta que tenemos en la familia de mi bisabuelo, era como que en unas líneas ellos preguntan que si se sentían avergonzados, que si no nombraban a la tía María, a una tía María, es porque la tía María no quería saber nada de ellos porque estaban avergonzados de, eran comunistas, eran republicanos y por eso está afuera, ¿no? Y entonces a mi abuela le sirvió de mucho eso que reconocieran a su padre, mi abuela no sabía, siempre decía, yo no sé dónde llevarle flores a mi padre, entonces en la placa esta que está en la fuente, mi abuela siempre a lo mejor pasaba y había un ramito y ella pasaba y siempre miraba y a ella le servía de consuelo, ¿no? Eso de tener un sitio donde llevarle flores a su padre. ¿Tú fuiste de las que fue a Matauzio? Sí. Ah, fuiste. Sí, yo fui después, el instituto fue, pero yo ya no estaba en el instituto. Entonces yo sí fui de forma particular, era un viaje que de siempre mi padre y yo teníamos en mente, teníamos planificado y siempre habíamos dicho que éramos nosotros. De hecho, por ejemplo, mi prima pequeña, Isabel, también es viñeta, al igual que mi hermano, somos los tres viñetos, y a ella me la llevo siempre cuando voy de viaje y ella me dijo que por qué ese viaje no podía venir. Y le dijimos, es que es un viaje que... Y recuerdo que en un momento dado se dijo, es que yo también soy viñeta. Era como... Visitaron mi padre y yo el campo, quisimos hacer el mismo recorrido, parecido. Nosotros nos hospedábamos en Viena, fuimos hasta la estación de tren de Matauzin, y entonces, claro, había que subir la colina hasta llegar al campo. Queríamos sentir esa sensación, obviamente, nosotros íbamos arropado, íbamos calzado, íbamos alimentado, íbamos bien, íbamos de turismo, que éramos diferentes. Había la opción de subir en autobús hasta arriba, pero nosotros queríamos hacer caminos empinados hacia arriba, ¿no? Y la sensación de cuando vas subiendo cuestas, de cuando vas pasando por casas, que dices tú, imposible, que entiendo que estas casas eran más modernas, que no se dan de la época. Pero cuando tú llegas y subes y te encuentras aquello, el campo impresiona. Impresiona mucho, mucho. Llegar desde esa cuesta y verlo, que yo tengo fotos que tenemos mi padre y yo, impresiona mucho. Y más sabiendo lo que allí pasaba. Yo decía que la gente viviendo en esa colina que había casas, que se veían que eran más antiguas, esa gente no olía, esa gente no veía, porque los presos pasaban por mitad del pueblo, subían la colina por mitad del pueblo, y tú los veías perfectamente que esa gente no iba de moto propio al campo. Entonces nos llamaba la atención. Cuando estuvimos en el campo dentro, me llamó mucho la atención que allí, por ejemplo, nosotros somos muy abiertos, aparte de, porque seamos españoles, seamos andalusos, somos muy abiertos, y en el autobús, en el propio tren, había un grupito de chicas que iban hablando en castellano, y luego un chaval inglés que me escuchó hablar en inglés y directamente se apegó a nosotros. Las chavalas eran estudiantes de historia y tenían las semanas que les daban de estas para estudiar, para los exámenes de los cuatrimestres, los cuatrimestrales, perdón, y directamente ellas fueron porque ellas entendían que tenían que visitar aquello, ¿no? Pero ellos iban de turismo. Cuando nosotros les dijimos que éramos familiares directos de una víctima que estuvo allí y queríamos ir, se quedaron un poco impactadas porque era como, le he hecho, nosotros estudiamos sobre esto y aquí tenemos historia viva de eso, nos estuvieron preguntando y demás. El inglés que venía con nosotros de primera, ellos eran un poquito más reales, y el inglés que venía me preguntó que por qué estábamos allí. Y le dijimos que estábamos allí porque necesitábamos llevar una foto de mi abuela y de su hermano, de Manolo, allí para que reposaran lo más cerca posible de sus padres. Ya no estaban vivos ni Manolo ni mi abuela. Así lo hicimos. En el ayuntamiento pedimos la bandera de posada, pusimos la bandera de posada y en el monumento que hay donde estaban las barracas de los españoles, lo que queda es un monumento, y pusimos la bandera de posada y pusimos la foto de los dos y directamente honramos y dejamos allí que ella y ellos estuvieran de una forma u otra con sus padres. El campo nos llamó la atención, había muchas excursiones de niños de institutos, allí reinaba un respeto enorme, allí nadie pegaba una voz, nadie hablaba más harto de la cuenta, un respeto enorme, la cárcel se conservaba tal cual estaba, daba mucho escalofrío. Mi padre y yo estuvimos dentro de la cámara de gas, yo tuve que salir, la salida de emergencia tuve que salir porque no aguantaba, era como de verdad que no... el horno crematorio, los barracones de las SS, aquello llamaba mucho el patio, que es el famoso patio donde ellos entraban y donde luego salen la famosa pancarta al día de la liberación, que la foto, vamos, es universal ya, y nosotros entramos por allí. Y yo quería, yo llegué y toqué las paredes y la sensación que nos daba tanto a mi padre como a mí era estamos pisando, por lo menos sabemos que por aquí entro, no sabemos luego en el campo por donde se murió, pero por lo menos por aquí entro, donde su abuelo, o donde mi bisabuelo, o donde el padre de mi abuela, pisó por última vez, era algo como mi abuela tan lejos que veía a su padre, no sabía ni dónde estaba su padre, pero leche, nosotros estamos pisando por donde pisó él, ¿no? Y era como, de hecho, fuimos un viaje a Viena unos cuantos de días, el primer día fuimos a ver el campo y fue lo peor que hicimos, porque luego nos quedamos tan tocados que ni disfrutamos Viena, ni vimos Viena, ni nada. Ya nos advirtieron una familia de aquí de Posadas que está allí en Viena, Saluca, por mucho que tú sepas, por mucho que tú hayas visto, por muchas fotos, por muchos documentales, por muy realistas que sean, por mucho que tú sepas, el campo es otra cosa, el campo te come, el campo porque tú vas, en la parte de que tú vas, no como historia también, sino tú vas por tu historia familiar, nosotros no, nosotros íbamos súper preparados, me hemos visto documentales súper duros, nosotros no, y las fotos, y sabíamos lo que allí había habido, no, 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 aquello hay que vivirlo, yo lo he dicho, y a ver, a mí me gustó, es el viaje, peor que he hecho, peor, fue muy bonito, porque nosotros sabíamos, o pensábamos que se lo debíamos a mi abuela, pero fue súper duro, es el viaje más duro que yo he hecho, y yo he viajado bastante, y es el más duro que yo he hecho, lo repetiría, sinceramente no, porque entiendo que yo fui de primera, y esa sensación de esa primera vez, es con lo que me quedo, que el día de mañana, yo tengo hijos, y me gustaría que supieran, y qué tal, pues lo mismo si voy, lo mismo si voy, ahora mismo hoy por hoy, y no, ahora mismo hoy por hoy no, sí quiero ver otros campos, sí, pero entiendo que lo voy a ver como historia, no lo voy a ver como algo, más familiar, más cercano, que te toca tan cercano, bueno, la Catedral de Memoria, de la Universidad de Córdoba, ha instituido unos premios, y este año, lo ha, ha planteado la figura, de las asociaciones memorialistas, y se llama, Memoria Viva, es decir, aquí tenemos, un ejemplo muy especial, de Memoria Viva, con Salud Muñoz, que nos está contando, su relato, lo que sabe de su abuelo, pisar, donde pisó su abuelo, en el campo de Mauthausen, y bueno, aquí nos ha puesto, la piel de gallina, los que estamos escuchando, bueno, bueno, después de conocer, la historia de tu abuelo, cómo, cómo es tu vida, cómo reacciona, cómo sigue ese camino, por andadura, sobre las asociaciones, porque está en relación, con una asociación en Córdoba, y demás, cómo es tu andadura, cómo te relacionas, con la gente, en ese sentido. Lo primero que hago, en cuanto, tengo 16, 17 años, yo quiero saber más, quiero saber por qué pasa, todo esto, y entendía que la forma, más cercana, de conocer esto, y de entenderlo, era metiéndome en política, me meto en política, yo estoy, soy militante del Partido Socialista, desde los 16, 17 años, aparte de forma activa, llegué, incluso a ser presidenta, de Juventudes Socialistas, en Córdoba, y fui candidata al Parlamento, en 2015, por Córdoba, era la número 8, y me quedé, cerquita de entrar, entendía que ellos, me iban a dar respuesta, a muchas cosas, y obviamente, no podía ser de otra forma, que en ese partido, porque entendía que, de forma básica, y hablándolo de forma básica, la gente, que tenía esos ideales, y que hacían esas cosas, yo entendía, con esa edad, que no podían ser buena gente, la gente que mataba, por ideales, que mataba, por sexualidad, que mataba, entendía, que no tenía que ser buena gente, entonces, a mí cuando me hablan de, de dictadura, de fascismo, de régimen, de, para mí eran los malos, esa gente eran los malos, en ese momento, ahora lo entiendo de otra forma, también, siguen siendo los malos, pero, entiendo que yo buscaba, algo más, y no sabía por dónde, me meto en política, me pico el gusanillo de la política, sigo en política, y, y entiendo que, me pongo, de hecho, de que un día, voy a buscar, a ver, me habían hablado de una asociación, que hay en, en Aguilas, también, pero, yo quería más, y quería más, y me entero, de las famosas piedras de la memoria, de los Storperstein, ¿no? busco en Facebook, busco en Facebook, y doy con la asociación, Triángulo Azul, Storperstein, en Córdoba, cuya presidenta Cristina, yo le escribí por Facebook, y, y directamente, la mujer, un encanto, un encanto, ya hemos tenido algunas reuniones, y demás, porque, estamos metidos así, en algún proyectito, que queremos hacer aquí, unas jornadas así, chulas, y demás, para el reconocimiento, de, de los 24 deportados, cubos en posadas, tanto los que, quedaron liberados, los que fueron liberados, como los que fallecieron allí, bueno, fallecieron, los mataron, y, directamente, ella me ha ayudado muchísimo, ella, ella, y la asociación, obviamente, ¿no? Pero, hablo por ella, porque es la que, con la que yo mantengo contacto, ella me ha mandado los papeles, oficiales, que constaban de mi bisabuelo, en el campo, desde los archivos de Arorsen, ellos, ella directamente, a partir del nacimiento de mi bisabuelo, no sabíamos, porque, si tenemos mucho, vamos, teníamos relación con la familia materna de mi abuela, pero de la familia paterna, no sabíamos nada, y ella ya, me ha explicado, vamos, me explico por qué, me refiero, entendemos la historia de él, porque, de hecho, mi abuela siempre contaba que, la familia de su padre, cuando él fallece, y cuando su madre, a los dos años fallece, yo sé que eran sin padre, un año, y a los dos años, su madre fallece, de las llamadas calenturas de Malta, entonces, a mi abuela y a su hermano los cría, su abuela de ellos, Isabel, y dos tíos, que por entonces estaban solteros en casa de su abuela, su tía Josefa, y su tío Cristóbal, la crían, a ella ya es, y directamente, porque la familia de su padre, lo que dijeron es, los niños han quedado sin padre y sin madre, son huérfanos, a un orfanato, a un hospicio, la familia de su madre, de mi bisabuela, dijeron que no, que esos niños, los criaban ellos, tanto su abuela, como sus dos tíos, y esos niños salieron para adelante, justo con ellos, y criándose con su familia, y demás, de la familia de su padre, tenemos pocos datos, pocos ninguno, ellos sí sabemos que venían de Almería, era una familia de Almería, su padre, de mi bisabuelo, reconoce a mi bisabuelo, como, llamamos ahora, como padre soltero, no sabemos qué pasa con su madre, no sabemos si es que, o no quería tener el niño, o que era un joven, no lo sabemos, solamente está reconocido por su padre, ellos venían de Almería, pero mi bisabuelo, si, si, ya era un niño de aquí, de Posada, y entonces, pues, a través de la asociación, conocemos todos estos datos, tenemos los documentos oficiales de ellos, tenemos todo lo que pudiéramos saber, intentamos conseguir objetos, a ver si hubiera, pero eso era muy difícil, ya me dijo Cristina, la presidenta de la asociación, que directamente eso no se daba, pero bueno, oye, vamos a intentarlo, y entonces, pues, todo eso lo conocemos a través de, a través de la asociación, en principio, yo ya te digo, me meto en política intentando buscar, y luego a través de la asociación, la asociación ha sido esencial para nosotros, esencial para nosotros, nosotros, un certificado desde el ministerio francés, de los excombatientes, por lo que certificaron la muerte, en el año 50, cuando él fallece en el 52, bueno, lo matan en el 52, en el 42, perdón, y a los 8 años, llega el documento, a Posada, a su padre, de él, directamente diciendo que había fallecido, entonces, todos esos documentos los tenemos, y es como, así ya sí ato yo, historia, porque claro, antes mi abuela me contaba cosas, pero, o que le contaba a su mamía, o que le contaba, claro, aquello pues, podía variar un poco, de lo que realmente pasaba, a lo que tal, pues, podía variar un poco, ¿no? entonces, ahí sí pone, directamente, que es lo que es, y ya está, él también en el campo, vamos, él también en los documentos del campo, claro, obviamente, nosotros sabemos que él fallece en Gusen, en Gusen, por deterioro, de, deterioro del cuerpo, y como que el corazón no le iba bien, a un hombre con 34 años, lo que nos ha llegado, es que directamente, obviamente, ellos ponían que a todo el mundo le fallaba el cuerpo, ellos ponían que siempre era un fallo cardíaco, siempre era un fallo cardíaco, pero lo que sabemos, era que él acaba en Gusen, porque él se niega a comer, él se niega a comer, la cáscara de patatas, que le servían, a los presos, obviamente, la patata se la comían las SS, y a los presos, le daremos un poquito de caldo, de cáscara de patata, y él por lo visto, pues, o bien por orgullo, o bien por dignidad, o bien por, como que no se alimentaba, y entonces, pues, se ve que acaba en Gusen, y en Gusen muere, está a unos meses, y en Gusen muere, el 9 de enero del 42. ¿Qué tiempo llevamos aquí? Quedan unos cinco minutos. Bueno, pues, bueno, y, entonces tú, de muy joven, de muy joven, ¿qué ambiente vives, en tu casa, y en el pueblo, y en el instituto? A ver, cuéntanos algo, de cómo se desarrolla tu vida, en ese tiempo. Sí, yo, sí es verdad que siempre he sido una chica, como, independiente, que me ha dado un poco, igual lo que hayan pensado de mí, yo tengo las cosas muy clares, las tenía muy claras antes también, y siempre es verdad que nunca he tapado el tema, nunca, dijéramos, entre comillas, me avergonzado, o a lo mejor si venían, no sé, lo típico, los niños, ¿no? Cuando tú decías que era bisnieta de un deportado, y de una víctima del fascismo, en este caso del nazismo, siempre era como, estaba el típico brazosillo de, escucha la roja, ¿no? Pero yo la roja no la entendía como un insulto, yo no me lo tomaba mal, entiendo que pretendían ofenderme, pero al revés, ¿no? Era como, pues mira, sí, pues mi bisabue le murió por esto, oye, y ole, ¿no? Y es verdad que siempre hemos movido, tanto mi familia como nosotros, siempre es verdad que nos hemos sentido orgullosos de eso, y siempre hemos intentado averiguar cosas y demás, y en relación con el pueblo eso, como siempre he estado desde bien jovencita, metida en política y demás, a mí se me ha identificado desde lejos dónde soy y dónde estoy, de hecho no lo tapo, ni lo tapo, ni pienso taparlo, de hecho en mis redes sociales y demás, pues yo voy a congresos, yo voy a cosas del partido, y directamente yo lo pongo, y súper orgullosa, y nunca lo tapo, y si es verdad que siempre intento que el resto de los niños, y sobre todo mi prima que tiene 20 años, conozca qué pasó, es decir, no le doy la tabarra con, oye, mira, tal, 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 pero si es verdad que ella, un poquito, un algo, sabe de, oye, de dónde venimos, por qué tal, y por qué estuvo allí, y por qué lo mataron, entonces si es verdad que es un tema que ocupa prácticamente cada vez más mi día a día, y, pero ya te digo, siempre desde el orgullo de, oye, es una honra, y entiendo que lo hablaba el otro día con mi prima, con la hija de Manolo, que fue el otro hijo, es el otro hijo de mi bisabuelo, y le dije, oye, mira, Isabel, pasa esto, vamos a montar tal, no sé qué, no sé cuánto, el día que sea, pues te vamos a imitar, no sé qué, que vengan, y nos gustaría que estuvieras, porque al igual que mi padre, y mi tía, y mi tío, tú también eres nieta, y tu hermano también, y tenéis el mismo derecho a estar aquí, que, y súper orgulloso y más que nada, es eso, pues, como ellos os decimos, ¿no?, en la calle, es como por honrar la memoria de su, porque sabe que a su padre le gustaría, estar ahí presente, y que ellos estén también, entonces, forma parte de mi día a día, es algo tan normal, a la gente le sorprende, porque cuando, lo típico conoces a alguien, y le dice, soy bisnieta de un deportado de Matausen, ¿no?, y es como, de los campos de Hitler, y era como, sí, sí, y como que te ven más cerca, como que si tú la estudias en un libro de historia, es algo como que tú ves lejos, bueno, sí, pero esto aquí no llega, pero si tú dices, oye, es que yo, es que mi padre es nieto, es que yo soy bisnieta, y es que mi abuela, que la gente que me conoce sabe que mi abuela, para mí era exagerado, era lo más grande, es que mi abuela, que es algo tan cercano a mí, una abuela, todos tenemos, o hemos tenido abuelos, ella se crió sin padre y sin madre, es que es una historia que no pasó hace cinco siglos, es que es una historia tan cercana, en el tiempo, porque pensamos que 70 años, 80 años, 90 años, parece que eso es una vida, eso es nada, en la historia eso es nada, eso pasó antes de ayer, entonces pues, obviamente viendo el auge que hay, hoy en día, las modas que hay y demás, entiendo que hay que recordarlo más que nunca, más que nunca, porque pensamos que eso, eso no vuelve a pasar, eso no, pues están metiendo la cuñita, la patita y demás, y eso precisamente, yo entiendo que ahora las asociaciones de este tipo, hay que moverse mucho, para recordar lo que pasó, porque como bien se dice, la historia hay que recordarla, para no repetirla, ¿no? Muy bien, bueno pues, hasta aquí hemos llegado, con Salud Muñoz Rosero, que como, como la cátedra de memoria, ha instituido esto de memoria viva, ella, ella, ha sido una fiel representante, de esta memoria viva, y nos lo ha contado aquí, estupendamente, muchas gracias, Salud, gracias, y encantado de estar aquí con nosotros, igualmente, muchas gracias, y... y... Gracias por ver el video.